En el pasado mes de mayo, una mujer de 31 años de edad sufrió un grave accidente de tránsito en Buenaventura que le dejó múltiples fracturas. Su salud se ha complicado mucho más, según denuncia su familia, porque no se ha cumplido con el traslado que requiere a una clínica de mayor complejidad. Hace 46 días, Laurelena sufrió un accidente de tránsito que le cambió la vida y aunque ha recibido atención médica, su diagnóstico no es alentador. Tiene múltiples fracturas y trauma en sus arterias, por lo que es urgente su traslado a una clínica de mayor complejidad. Desde eso le cayó una bacteria, empezaron a hacerle limpieza, le pusieron unos tutores y resulta que desde ahí mi hermana empezó a echar para atrás y ya le tuvieron que amputar la pierna. En medio del desespero por atención, su familia teme que la situación pueda empeorar. En la clínica Cali, el médico solicitó el traslado, que todavía la EPS lo tiene en la nube. La EPS es call sanita, entonces pues estamos esperando que la traslade. Mientras tanto está en la Sebastián Belalcázar con medicamentos, con mucho dolor, pues ella nomás se sienta, nomás porque no puede hacer otra cosa. Los dos pies, pues no tiene uno y el otro pues tampoco le funciona. Paciente en el momento cursa con infección en muñón de amputación izquierdo, lo cual no permite realizar cirugía en tobillo derecho. Por este proceso se debe iniciar la remisión a nivel superior de atención para valorización y manejo por parte de cirugía de ortopedia reconstructiva. Que mi hermana pueda salir de esa crisis y que no se nos vaya a morir, porque una bacteria usted sabe que mata a cualquiera. Hasta la fecha, a pesar de la urgencia, siguen esperando respuestas de la EPS, entidad en la que precisamente se registra una alta tasa de quejas por fallas en el servicio. Dentro de la estrategia estamos también trabajando de manera conjunta para poder ampliar la capacidad de oferta. Para nosotros es una prioridad que nuestros afiliados tengan una atención oportuna, integral y con calidad en cada uno de los centros de atención con los que tienen relación comercial la EPS Sanita. Laura Elena y su familia esperan que la entidad prestadora del servicio de salud pueda responderles y que la intervención médica que les urge llegue pronto.